Hola, ¿cómo están? Soy María Alejandra Martín y, a ver, voy a recomendar un libro. Últimamente, hay muchos libros que me gustan, pero últimamente he estado como muy enfocada en leer cosas de cine. Entonces hay uno que me encantó de un cineasta que se llama Mike Figgis y me gusta mucho el libro. Se llama Digital Film Making, o sea, cine digital, ¿no? Les voy a recomendar una serie. Lamentablemente yo de verdad que soy un desastre con eso de las series. Me cuesta mucho ver televisión porque siempre ando haciendo otras cosas en la casa. Pero hay una serie viejísima que a mí me mata y me mata en todas sus versiones, que es Morse. Y es por la personalidad de este personaje. O sea, yo creo que lo que más me engancha a mí cuando veo algo es que tenga un personaje lo suficientemente interesante y creíble como ser humano y contradictorio. Además escuchaba a Wagner, el hombre, y se enamoraba de todas las mujeres con las que se le acercaban en los casos. Que si la viuda, el tipo que mataba, es una serie además con unos valores de producción bellísimos y unos planos, unos encuadres bellísimos. Y además que está muy bien escrita. Yo, esa es mi serie. Pues a ver, ¿qué me falta? Ah, música. Música es muy difícil recomendar porque, este... Bueno, porque a mí me gusta toda la música. O sea, me gusta... Soy demasiado amplia con la música de una esquina hasta la otra. Pues desde reggaetón hasta Wagner. Una broma rarísima. Pero no tengo como una sola música, sino una cosa del momento que esté viviendo. Y soy fanática, punto. Fanática hasta el tuétano de Gonzalo Grau y todo lo que produce. Me parece un genio de músico. Y recientemente hizo la música de mi cortometraje que voy a tener muy cerca de estrenar. ¿Y qué más sería? Ya recomendé libro, ya recomendé película. Película, película. Me falta película. Me falta película. Espérate, película. Voy a recomendar. O sea, también es muy difícil porque puedo irme a las películas más viejas, ¿sabes? Una broma así, qué sé yo, El desprecio de Godard, que es una de mis películas preferidas de todos los tiempos por su elegancia, por su uso de los colores, por su uso de la música, por todo. O sea, es una película que es sencillamente preciosa, perfecta, perfecta en el mejor sentido de la palabra. O sea, perfecto es algo que no es lo que a mí me gusta, lo perfecto. Pero sí lo que tenga una belleza clarísima y un sello de un autor, de un artista. Y definitivamente esa película lo tiene y es una de mis preferidas. Pero también podría decir Blade Runner o también podría decir Youth de Sorrentino o podría decir Llenar el vacío de Rama Bernstein y millones de películas más. O sea, eso es muy difícil. Y Restaurant también es muy difícil porque primero uno tiene, bueno, por lo menos yo en lo particular, últimamente como que como más en casa, cosas más petit comité, entre amigos, cosas más pequeñas, familia. Solía ir muchísimo y siempre me ha gustado el Urrutia. Tengo tiempo que no voy, a lo mejor me acerco un día de esto. Porque primero porque, bueno, uno va a esos sitios donde te tratan súper chévere y donde de paso siempre sabes que vas a comer rico y creo que sí, creo que el Urrutia pudiera ser mi recomendación. Y qué más, creo que ya, ¿no? ¿Ya? Ok, soy María Alejandra y les mando un beso. ¡Gracias!